Música Oramos por la paz. Levántate Señor, no se fortalezca el ser humano, sean juzgadas las naciones delante de ti. Muy buenos días. Nuestra lectura en esta mañana se encuentra en Romanos capítulo 7. Primero se sugiere del versículo 7 al 13, y luego del versículo 21 en adelante hasta el capítulo 8 y el versículo 4, que es el párrafo que yo voy a leer en esta mañana. Romanos capítulo 7, versículo 21. Así que, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí, pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero encuentro que hay otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que para la ley era imposible hacer por la debilidad de la carne, Dios lo ha hecho. Por causa del pecado envió a su Hijo en condición semejante a la de los pecadores y condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El domingo pasado, nuestro hermano amado don Timoteo Glasgow nos introducía en el tema de Romanos 8. Vive seguro en el amor de Dios. Fue la forma en que él tituló este último capítulo La suficiencia de Dios, del libro hacia el conocimiento de Dios. Luego ayer hicimos énfasis en leer la Biblia y en especial la carta de Romanos con un enfoque singular. Y decíamos, por ejemplo, que era bueno leer la Biblia como la carta personal de Dios a cada uno de sus hijos espirituales. Y que es muy interesante leer Romanos de este modo para descubrir el poder singular y redescubrir las cosas que trata en relación a nuestra vida, a nuestros hábitos, a nuestras actitudes pecaminosas y cómo Dios quiere que aquellos que le amamos recibamos la bendición y la liberación que él nos proporciona a través de la obra que Cristo realizó en la cruz del Calvario. Ahora bien, no todos los cristianos aprecian la magnificencia de Romanos y esto tiene una razón, una explicación. El hombre que descendiera en la cumbre del Éverest como un helicóptero, en caso de que esto fuera factible, no sentiría nada parecido a los que sintieron Hillary y Tenzing cuando llegaron a esa misma cumbre después de haberla escalado. Obviamente hay una gran diferencia entre posarse en la cumbre del Éverest y desde un helicóptero o conseguir llegar a esa cumbre luego del proceso de aclimatación y el esfuerzo físico de escalar sorteando todos los peligros que ello implica. De forma similar, el impacto que sobre nosotros pueda hacer la epístola a los romanos dependerá de lo que haya habido antes. La ley que se cumple aquí es la de que cuando más hayamos escudriñado el resto de la Biblia, más estaremos ejercitados con respecto a los problemas morales e intelectuales de la vida cristiana y cuanto más hayamos sentido la carga de esas debilidades y la lucha por mantener la fidelidad en la vida cristiana, tanto más hemos de encontrar en el libro de Romanos y que Romanos habla a nuestro corazón. Juan Crisóstomo, máximo orador de la iglesia antigua, en el 400 d.C. se la hacía leer una vez por semana y Packer sugiere que nos vendría muy bien a nosotros hacer lo mismo. Pero así como Romanos constituye el punto culminante de la Biblia, así también el capítulo 8 es el punto máximo del libro de Romanos. En él encontramos un panal de miel repleto de dulzura y consuelo celestial para el alma y usamos aquí la palabra consuelo en el antiguo sentido de lo que da coraje y fuerza. El sentido moderno que se da la palabra consuelo es sentimental e irreal y busca la propia satisfacción, pero aquí estamos hablando de certidumbre cristiana, de seguridad, de estar firmes en la fe. Y aquí entra en juego el principio del monte Everest. No hemos de penetrar los secretos de Romanos 8 estudiando el capítulo de forma aislada. Para entender Romanos 8 hay que estudiar previamente Romanos 1 al 7 y el impacto que nos hará Romanos 8 reflejará lo que nos haya costado entender lo que dicen estos capítulos anteriores. Solo si hemos llegado al punto de conocernos como pecadores perdidos y sin esperanza, cosa que Pablo explica de una manera extraordinaria en los capítulos 1 al 3, donde muestra el declive de la raza humana, cómo Dios le entregó a una mente perversa a tomar actitudes contra sus propios cuerpos porque han manifestado rechazar abiertamente a Dios y Dios les ha rechazado dejándoles que se hundan en sus miserias y en sus pecados. Cuando nosotros nos hemos detenido para entender esto, pero en el capítulo 3 llegamos a la conclusión misma de Pablo no hay justo ni a un uno por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, hay una bendición, hay una esperanza y con Abraham podemos llegar al punto de confiar en la promesa divina que parece demasiado para ser real. En nuestro caso, la promesa de aceptación porque Jesús, nuestro general, nuestro jefe, nuestro líder, nuestro hermano, nuestro salvador, murió y resucitó. Y Pablo en Romanos capítulo 4 y capítulo 5 va a dar una lección extraordinaria acerca de la justificación, acerca de la paz que podemos tener con Dios experimentando esa bendición gloriosa de que antes éramos enemigos. Sin embargo, Dios en su amor nos ha reconciliado en Cristo cautivando nuestros corazones a partir de su amor. Ahora, sólo si como nuevas criaturas en Cristo nos hemos entregado a una vida de total santidad y hemos luego descubierto que la carne está en lucha con el Espíritu. De modo que vivimos en esa contradicción. Antes, dice Romano 6, éramos esclavos del pecado. Ahora, queremos vivir como esclavos de la justicia presentándonos al Señor en el deseo de vivir en santidad sin jamás llegar plenamente a la perfección, al bien que nos proponemos y no pudiendo evitar el mal al que hemos renunciado. Y de esto precisamente explica Pablo en Romanos capítulo 6 y versículo 7. Y capítulo 7. Ahora, sólo si además de todo esto sufrimos situaciones de crisis en nuestra vida, pérdidas, cruces, enfermedad, fatiga, accidentes, sorpresas desagradables, desilusión, trato injusto. Entonces, llegamos al capítulo 8 y nos encontramos que allí en ciertos versículos 18 a 23, 35 a 39, Romanos 8 nos va a brindar todas sus riquezas y las manifestaciones de su poder en una forma práctica y efectiva porque Dios así lo ha provisto en Jesucristo. Así que en Romanos 8 encontramos que Pablo reafirma en forma muy detallada lo que ya había dicho en Romanos 5, del 1 al 11. Y por lo general, Pablo no es hombre de repetirse ¿Por qué volvió sobre el camino andado? En este caso, ¿por qué, en definitiva, escribió Romanos 8? Y la breve respuesta, que no es tan tonta como parece, es esta. Escribió Romanos 8 porque acababa de escribir Romanos capítulo 7. Y allí explica que la ley no es pecado, pero sí es fuente de pecado por cuanto fomenta lo que prohíbe y despierta de tal modo el impulso a desobedecer que cuanto más se propone el hombre guardar la ley, tanto más se encuentra transgrediéndola. Y escribió su propia experiencia al respecto, Y obviamente la pregunta era retórica porque él sabía que la liberación total de las garras del pecado mediante Cristo habría de ser una realidad para él algún día por la redención de nuestro cuerpo, como dice en el capítulo 8 y el versículo 23. Pero por el momento tenía que cargar con la amarga experiencia de no alcanzar la perfección que anhelaba porque la ley se lo exigía. ¿Qué es lo que había que hacer? Pues Pablo nos va a decir lo que había que hacer y lo que hay que hacer. Hay que mirar a Cristo, hay que fijar en él nuestra mirada, hay que poner nuestra fe en el autor y consumador de la fe, hay que levantar los ojos y ponerlos en nuestro Redentor. Y ese es nuestro objetivo. Mañana vamos a ir desglosando un poquito más Romanos capítulo 8. Vamos a estar viendo detalles en estos días que nos quedan de la semana. Y vamos a regocijarnos en esta salvación tan pero tan grande que Dios nos ha dado en la bendita persona del Señor Jesucristo. Mi oración escrita esta mañana es Amado Padre, levantamos hoy nuestra mirada a Cristo, nos gozamos en su salvación y junto a Pablo decimos ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gracias, gracias te damos hoy en tu nombre. Amén. Que el Señor os bendiga. Os espero mañana miércoles para seguir meditando en la suficiencia de Dios y en el Dios de la suficiencia. Y mientras tanto, procurad manteneros bendecibles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!